¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como les comenté en el anterior, les voy a estar contando un story time de todo lo que estuvo relacionado con mi graduación, porque ya me gradué de bachillerato. Entonces, vamos a comenzar desde el principio. Inicialmente, nos dijeron que el grado como que aún no se seguía, se iba a servir por lo presencial, porque hubo un pico de COVID y pusieron toque de queda todos esos meses previos al final de año. Entonces, todos estábamos como que no, o sea, va a ser virtual. Pero justamente cuando se estaba acercando más la fecha del grado, empezaron a quitar las reflexiones y por ende, ¡pum! Grado presencial. Y nos dijeron que nos iban a hacer unas fotos para el grado, o sea, foto con la toga, billete, todo, y foto con ropa como elegante. Entonces, para eso, yo me quedé a dormir en casa de una amiga, porque ella me iba a maquillar. Hicimos clases virtuales en su casa, pero fue súper divertido. Si encuentro como que pequeños clips de mis stories de close friends de esos días, se las monto acá para que vean un poquito. Y luego nos fuimos hasta allá. Yo me caí como 5.000 veces con la toga, subiendo y bajando las escaleras del lugar de las fotos, pero al final se pudo. No llevé USB porque lo olvidé, pero un amigo me la prestó y pude tener mis fotos. Entonces, esa fue como de las primeras cosas que hicimos. Lo segundo que también nos mandaron a hacer fue como que irnos a medir las togas para que él tomara las medidas y todo. Y también fui con mi mejor amiga. Como que yo pasé por ella, luego fuimos a las togas y aquí les pondré como algunos videitos de cuando nos las medimos. Porque, ajá, son súper extras y obviamente tenemos que tomar videos de cuando nos medimos las togas. Otra cosa que también hicimos como en preparación para la ceremonia de grado. Fue que antes de graduarnos teníamos que hacer nuestra tesis de grado y teníamos que sustentarla. Entonces, yo estaba como que súper nerviosa, pero al final como que el escrito yo lo venía haciendo como que todo el año. Entonces, como que estaba full tranquila porque había hecho como que todo a tiempo. Pero por la sustentación, después me tocó el 11 de junio y mi cumpleaños fue el 6. Entonces, yo ese discurso lo hice en un día y me lo aprendí como en la noche de un día para el otro. Espero que mis maestros no vean esto, pero al final aquí también les pondré como mi manera de eso y me fue súper bien. Gracias a Dios. Entonces, también quería como compartirles eso. Estoy como que tirando datazos como que una tras otro y tras otro, pero no importa. Y también de las otras cosas que hicimos fue organizar una fiesta de grado con todos los del curso. Y eso, oigan, fue el complique de tu vida. Lo primero que tocaba es conseguir esto en lugar, hicimos la vuelta. Fue un complique como que todos consiguieran, como que todos pagaran la cuota, no sé qué. Pero bueno, al final como que todo se consiguió, todo iba bien. Cuando era el día de la fiesta, oh sorpresa, el computador del DJ no funcionaba. Entonces, como que yo tenía música en mi celular, ni en mi Spotify, porque hicimos como que un playlist. Pero sin computador, como que sin conectado de sonido, no iba a haber música. O sea, ni modo, fiesta sin música. Bonita cosa. No se podía. Entonces, fue un complique que tuvieron que buscar otro computador en la otra oficina. En fin, ahí perdimos full tiempo. Nada se iba a poder hacer en los tiempos porque la música no estaba. Yo cuando la música se arregló, íbamos a poner un videobeam para poder jugar como que Just Dance. Porque era como que full relajada de la fiesta. Era como una mini pro. Pero el computador que teníamos, no tenía el puerto para el videobeam. Que de por sí fue un complique conseguirlo. Les tocó ir a buscar otro computador que tuviese el puerto. Entonces, otra locura. Ya cuando todo estaba en orden, íbamos a darle la bienvenida. No habían micrófonos. Al final, buscaron micrófono en la otra sede. Y lo trajeron. ¿Y qué? Y tuvo que la mamá de una de mis amigas pagarle por las pilas del micrófono. Porque el micrófono sin pilas. Ay. En fin. A pesar de todos los compliques y el coge-coge y no sé qué. Dimos la bienvenida. Y como unas fotitos de como que el blinding, no sé qué. Y fue full chévere. Compartimos. Esto, la comida estaba súper rica. Y fue, la verdad es que... Y después de todo eso, llegó el momento del día de la ceremonia. Yo ese día me quería hacer un maquillaje especial. Quería que me maquillara como que un make-up artist de aquí. Yo quería que me reduciera James Carp. Pero ese día, él tenía un maquillaje con una novia, pero un matrimonio. Y yo como que averigüé el día antes otras maquilladoras en Barranquilla. Conseguí una súper buena también. Y yo vi como que un maquillaje que me gustaba a full como se veía. Y yo le mandé maquillaje a la señora o sé qué. Llevo al lugar, todo súper bien. La señora súper querida conmigo y me maquina. Cuando yo veo que ella me está echando a mí una sombra negra debajo del ojo. Y oigan, hay gente a la que eso se le ve divino. A mí se me veía bien. Pero yo no estoy acostumbrada a maquillajes como que tan fuertes. Entonces cuando yo vi que ella me estaba echando la sombra negra debajo. Yo dije... Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando ella me muestra, mira si quedaste... Yo como que bueno, no diré nada. De pronto, espera, a que me hagan el pelo. A ver si ya con el pelo, las ondas. Mira, como que se ve como más completo el look. Entonces yo le mando foto a una amiga. Como a dos o tres amigas. Una como que me dijo, no vale divino, me encanta cómo se te ve. Otra así me dijo, nena, esa vaina negra de abajo no va. No va. Y yo como que pienso lo mismo. Y le mandé foto a mi mamá, foto. Mi mamá me dijo como que bueno, vale. Si a ti te gusta, pues está bien para mí. Pero se ve como un poquito fuerte. No sé, ¿tú qué opinas? Y yo como que coincido. Pero a mí, la señora, la maquilladora, tenía como que una cita después de mí. Y estaba la señora de la otra cita con ella. Entonces como que ella no me iba a quitar todo el maquillaje para hacerme otra vez. Porque eso no iba a pasar. Yo tenía mucha pena. Entonces estaba como que, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Me quedo así. Pero yo estaba como que, o sea, no, es mi grado. O sea, que tengo que hacer algo. Entonces mi amiga, la que me dijo que no, que no le había gustado tampoco lo negro. Me dijo, nena, tú tranquila. Yo te voy a llamar. Te vas a hacer pasar. Porque yo soy familiar tuyo. Tú vas a decir que yo soy tu tía. Y me pasas a la maquilladora. Y yo le digo que te arregle eso. Que te lo suavice. Y yo, bueno, va pa' esa. Entonces ella me llama. Y yo como que vela, mira esto. Mi tía que lo habla contigo. Y le pasamos a la señora. Y la señora le dice, no, sí, cuéntame. Y llega mi amiga. Dime para que por favor le vayas un poquito a salida negra ahí abajo. Porque no me gusta cómo se le ve. Pero mi amiga súper en papel. O sea, ella se mantuvo seria. Yo estaba con un miedo. Y yo dije, esta señora se va a dar cuenta que es una espeladita la que está hablando. Pero no. Al final, el enredo sirvió. Porque la muchacha me dijo. Mira, yo no te puedo maquillar todas. Pero te voy a quitar un poquito con unos copitos. Y después de los copitos. Esto te echa un poquito más de base, corrector y eso. Y vas a quedar ya diferente. Así que, hey, amiga que está viendo este video. Sabes quién eres. Gracias por hacerte pasar por mi tía. Y decirle que me ayudaran el maquillaje. Porque yo no me sentía cómoda con el otro. Y después del maquillaje, otra vez la corredera. Porque era como que la ceremonia. Y después era una cena. Yo me vine corriendo, no sé qué. Y me fui para la ceremonia. En un trancón. Pero llegué. Llegué bien a la ceremonia. Cuando yo lo que todos estaban con algo. Yo como que a mí algo me falta. O sea, yo dejé algo. Me faltaba la estola. Que es esta cosa que ven aquí colgadita. La niña no tenía la estola. Yo tenía mi toga, mi girrete. Pero no tenía la estola. Y para la entrada. Como que cuando uno va entrando al lugar. Va a sentarse. Me iban a tomar videos, fotos. Era transmisión en vivo. Y yo sin estola. Y le doy un trancón. Y los taxis carísimos. Entonces yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo le dije al chico. Que era como el último en la fila. Porque era como que en orden de lista. Que me restaba su estola. Porque iban sin nombre. Que yo me la ponía. Porque yo era de la fila generalista. Yo hacía mi entrada. Que me grabaran. Me sentaba. Y después como que me la quitaba. Y se la mandaba con alguien. Para que se la pusiera. Y como que le entraba. Y así fue. Eso hice. No sé qué. Todo salió. Yo tenía el corazón así. Porque qué pena. O sea, linda. La única que deja la estola. El día de la ceremonia. Lo hice. Se entró. La embarajé. Al final me mandaron mi estola en un taxi. Que me costó como 20 mil pesos. El taxi más caro de la vida. Pero ni modo. Y llegó la hora. A saber el discurso divino. Esto. El discurso del rector también. Es súper chévere. Y llaman a uno para. El diploma. Para las menciones. Para todo. Y como yo llegué tarde. Porque había trancón y todo. Estaba corriendo. Yo no escuché cuando dieron las indicaciones. De cuando uno tiene que pasar. Como que. Esto. La cosita. Del bilete. Eso como. No sé cómo se llama eso. El punto es que yo no paré bolas. Y yo pensaba. Que era cuando. A uno le entregaran el diploma. No era cuando. Le entregaran el diploma. Entonces. A mí me llaman. Me dieron. Me dieron full mención. Gracias a Dios. Y me dieron. Como un galardo a Murphy. Que le dan a los estudiantes. De mejor desempeño académico. Yo como que. Súper feliz. No sé qué. Pero. Esto no lo sabían. Y creo que en el video. Se dan cuenta. Y es que yo me caigo. O sea. Casi como que. Me tropiezo. Subiendo las escaleras. Porque yo tenía tacones. De 15 centímetros. Y yo subiendo la escalerita. Me traje con la toalla. Como que casi me caigo. Pero como que. Como que. Yo reje de vida. No sé qué. Aquí no ha pasado nada. Menciones de honor. Excelencia. Letras. Ciencias. Matemáticas. Permanencia. Pruebas a ver. Y cada vez. Seguí del álculo. Seguí mis menciones. Toda feliz. Recibo mi diploma. Con el director. Y yo. Linda. Me iba a cambiar de lugar. En la tirita del. Del. Del virate. Cuando. El director me dice. No nena. Vale. Todavía no. Llegaste tarde. No prestaste atención. Y yo. Ja ja ja. Mucha. De cosas que como. Tengamos tapabocas. No se dieron cuenta. Pero qué pena. Y de ahí. Íbamos para un restaurante a comer. Y en el restaurante. Como que dice. Súper extra. Yo dije. No. Yo. A mi mamá. Me mandaron una decoración. Y yo. Me he llevado. El aro de luz. Al restaurante. Para la foto. Porque. Siempre extra. Nunca. No extra. Y yo me llevo. Ese aro de luz. Para de las fotos. Y quedaron lindas. Entonces aquí. Les pondré. Como que algunas fotitos. Que salieron de. La cena. Y del día de la ceremonia. En mi Instagram. También. Les monté algunas. Y sí. O sea. Con todo. Y que. El cuento del maquillaje. El cuento de la casi caída. De que. De que dejé la estola. Del. Birrete que casi. Que no volteé bien. A pesar de que. La fiesta prom. Eso fue como que. Retraso de una hora. Esto. Pero bueno. Lo más importante. De toda esta historia. Y. Lo que les quería compartir. Es que estoy graduada. Aquí está mi. Está mi diploma. Bien. Tengo aquí. Mis menciones. Que son como. Un cordón. Por cada mención. La estola. La medalla de graduada. Y también tengo. El galardón. Que es este. Que está aquí. Entonces. Ustedes tienen como. Que un deba de tronco. De story time. Largo. Y sé que me extendí un poquito. Espero que lo vean hasta el final. Pero es que. Siento que fueron. Tantas cosas que sucedieron. Estos meses. Que. Hubiese como. Querido. Vloguearles todo. Cada día. Y hacer como. Que diferentes videos. Para cada cosa. Pero. Al final. Quería como. Disfrutarle el momento. Estar presente. Y después. Como que poder contar esto. Y recordarlo. Como que estuve yo presente. Como que en cada cosa. Y no que andaba como que. Peñeteé la cámara. De lo uno. De lo otro. Porque. Si. Me pasó. Todo lo que me pasó. Y eso que. No estaba grabando nada. Que no estaba ni siquiera. Pensando en vloguear. Ni nada. Imagínense. Si yo me hubiese puesto. A grabar. Me vuelvo un 8. Me descontrolan todos los cables. Y bueno. Sí. Básicamente. Eso fue todo lo que pasó. Previo a mi grado. Y durante el grado. Espero que les haya gustado este video. Espero que estén tan felices como yo. De que ya estoy graduada. Eso. Definitivamente. No pasa todos los días. Ya voy a empezar una nueva etapa. Que es la universidad. Y espero traerlos a ustedes conmigo. En todo este proceso. Hacer más vlogs. Montar más videos. Y contarles todas mis historias nuevas. Que me pasan. Porque la verdad es que. Nunca faltan las risas. Mi vida es como un chiste. Curiosas son nuevos por acá. Denle un like. Y síganme en mi Instagram. Y nada. Los quiero mucho. Y nos vemos la próxima semana. Bye. En este me despaguí mejor. Estoy como otra vez. Cogiendo la práctica. ¿Ok? Chao.